Gracias por la invitación, me parece lo más acertado porque hay muchos criterios fuera, en realidad que aparece como que el municipio no está trabajando. Primero en lo que respecta a competencia de matriculación vehicular, no es posible ya en este año de tanta tecnología que se observen hileras de carro tremendas. Anteriormente la Agencia Nacional de Tránsito tenía un sistema y ahora para pasar a los GAT nos dan otro sistema que realmente está recién implementándose. El programa actualmente tiene algunas fallas, no está corriendo tal cual, estamos solucionando estos problemas. Quiero decirle al Estado enormemente que hay un maltrato de parte de los señores que están frente a la matriculación. Me preocupa mucho sobre el destino de los escombros, de las construcciones, desde la unidad de Alejandro Andrade hacia abajo, en toda la vía nosotros podemos observar una gran cantidad de desechos de construcciones. Entonces es importante que se realice un tipo de control. De la misma manera conozco que existen personas que están encargadas de vigilar el orden, sobre todo de los espacios, tanto de la calle como de las veredas. Es importante que haga un control preciso porque por necesidad muy justificada hay muchos negocios, pero que están ocupando las veredas. El hecho es de que se construyan las veredas en aquellas calles que siendo aún nuevas todavía no cuentan con este servicio. Realmente sí ha sido nuestra preocupación las calles que usted menciona, que no hay veredas, ya tenemos los estudios. Esperamos en un futuro, como dice la ingeniera, ir priorizándonos. Esto es la ampliación de la construcción de la cubierta en la cancha central, es muy importante, es digno de felicitación y espero que se concreta en realidad lo más pronto posible de acuerdo a la disponibilidad económica de la institución. Pues sí sería, señor concejal, señor alcalde, que se tome en cuenta la caída del ganado. Yo tengo un pequeño negocio, las gentes llegan ahí y dicen, don Vicentito, no hemos venido mucho tiempo acá porque no tenemos en dónde vender nuestros animales. Sabemos que actualmente la municipalidad está adquiriendo las competencias de tránsito. Yo como habitante, como dirigente del barrio Pampadel, quiero hacer una solicitud de que se dé el trámite para que se señalicen las calles del barrio Pampadel, sobre todo la prolongación de la calle, sería la calle Sandes. Hay muchos, muchos peligros para los niños, para toda la gente. Como ustedes saben, dentro de las redes actuales se habla mucho de la inclusión y el que nuestro cantó en las calles céntricas, es cierto, en las calles que recientemente se han dado algún tratamiento, tienen sus respectivas rampas para que la gente que padece de discapacidad pueda circular, no así en otros sectores. Quisiera solicitar algo como prioritario, donde la calle Guaricela y Sández que se unen, ahí no hay señalización. Realmente, de lo que aquí se ha expuesto, se nota que el municipio está trabajando a paso lento, pero que ahora sea seguro. Se dice que el municipio tiene un déficit bastante elevado y que todavía deuda a la empresa de recolección de basura, porque está subsidiando. El municipio debería ya elaborar su ordenanza respectiva para que comience a financiar 100% el pago de ese servicio que recibe. Yo recuerdo, el año pasado, inclusive, se presentó un proyecto que quedó en nada. Se nombró una comisión, inclusive, para que se elabore un proyecto de ordenanza. Pero no se les ha olvidado a usted, señor alcalde, señores concejales, de que esta comisión debería funcionar. Eso lo digo porque fui nombrado, vocado, miembro de esta comisión y así había sido convocado. Parece que las cosas aquí se dicen, pero no se hacen. O sea, es el polvo, realmente es la única ciudad, creo que en un país que subsidia el 100% del servicio de recolección de basura. La semana anterior se reunió aquí en esta misma sala, la MAEGP con su gerente y todos los directores financieros de los GARDS que conforman la comunidad, San Fernando, Nabón, San Isabel y Girón, para buscar de una vez por todas cuál va a ser la fórmula más eficiente de COVID. Estaremos, digo, señor alcalde, esto también es necesario, que salga a la luz pública para que la ciudadana esté informada. Les comunicaremos inmediatamente, y si usted es parte de la comisión, mil disculpas, realmente ha habido aquí un error grave, si es que hay una conformación de la comisión veedora ciudadana, tiene que darse cuenta. Los sumideros que hay aquí, en la ciudad, están completamente taponados, y no sé a qué le corresponde eso hacer. En el momento que ya vamos terminando estas adecuaciones eléctricas, vamos a empezar por su mente. Y si les pido a ustedes, compañeros, ayuden a controlar, porque realmente si los chatarreros se van llevando las tapas, si ustedes venden un día rápido para poder actuar, no dejemos que, si no cuidamos todos, también tienen que darnos una mano. El barrio de San Juan de Bambadé, por la calle de la Isabel Rodríguez, no he visto, entonces, si le contestaba, no dispone de aguas hervidas. Es posible que en 2017 estemos presentando ya ese proyecto. Casas aledañas al río Jordan, veo que continúan botando aguas hervidas al río. ¿Hay alguna planificación o alguna cosa para poder determinar cuáles son esas casas y tratar de parar eso, porque el río continúa siendo altamente contaminado? Para eso, pues, ya se generó, incluso, están listos los estudios, que es un plan de recuperación de las margenes del río. Contempla aproximadamente, no es cierto, dos kilómetros, decimos, de recuperación. Está desde el sector Don Inís, el parador turístico de Puente, hasta Don Inís, y acá justamente se une con el río Quirón. Felicitarle con las obras de impacto cantonal para el año 2016. En cambio, sí me preocupa también que no se ha hablado de obras prioritarias para el cantón. Por ejemplo, la dotación de un camal o el acondicionamiento del actual para el painamiento de porcinos. Por otro lado, quisiera también sugerir que en el tema turismo, que es una potencia fuente de ingreso para el cantón, sí debería no hacerse compras esporádicas de terrenos, sino más bien identificados los sitios de interés natural, paisajístico, generarse un plan de adquisiciones para este tipo de terrenos. Es decir, que con toda la antelación se tengan previstas las partidas presupuestarias para que haya más bien una adquisición programada de estos terrenos y ojalá al culminar esta administración, en los próximos años, podamos contar con varios sitios turísticos. ¿Estará incluido en lo que es de la contaminación sobre el acantarillado de la Loma de Lenda? Se está ejecutando ya un estudio, está en 70% avance en cinco comunidades, de una de ellas la cooperativa LENTA. Felicitarles por abrir estos espacios de socialización. Yo quería darles dos puntitos. El primero, la regeneración de aquí de las vías eléctricas del cantón, tuvieron una obra creo que muy buena. Se señalizó todas las vías, todo eso, pero se nota que nadie respeta las señales de tránsito. Estacionan en dobles vías, no dan el paso ni nada de eso. Creo que todos hemos estudiado para sacar la licencia y deberíamos saber eso, pero se nota que aquí en Girón nadie respeta las leyes de tránsito. Hasta muchos de nosotros estacionamos los vehículos en las esquinas. Entonces yo creo que eso se debería ver, el municipio debería organizar, publicitar, hacer algunas campañas de que nosotros como conductores respetemos las señales de tránsito que la municipalidad ha puesto. Ese es el segundo punto. El segundo punto sería, yo no sé, hace algún tiempo hablaba con usted, doctor Coronel, sobre los perros que hay aquí en Girón. Uno a veces de noche quiere salir a caminar, llama de la situación de estar el perro y le quiere morder. Yo no sé, cada uno de nosotros, en mi casa hay un perro, pero el perro pasa adentro en la casa. Muchos de nosotros o otras personas tienen el perro afuera en la calle. Hablo especialmente del día domingo, por ejemplo. Si no hay la policía en la puerta del frente al rincón del río, la salida del mercado, oiga, no hay como llevar los pasajeros, ni dejar, ni recoger. Porque no es que he hecho la culpa de los señores de las camionetas, de los taxis, sino que a veces parqueamos, vamos a ir bloqueando toda esa puerta. Pero si está la policía, créeme así que sí hay un respeto.